Es como hacer un laberinto súper intrincado y perderte tú mismo. Era muy bueno el laberinto. Creo que eso le pasó. Se nota mucho porque entre la 1, entre la 4 y la 5 las más antiguas, las primeras que se hicieron, hay una Star Wars que es la Star Wars especial de Navidad. Y que si tú la veí, ahí tú entendí el verdadero espíritu con que empezó Star Wars. Que es una película de niños, pero para niños, así como para niños de 8 o 10 años. ¿Cachai? Porque la Star Wars, esa Star Wars especial de Navidad, está hecha como con disfraces, con situaciones súper infantiles, muy ridículas puestas. Es como, miran niños, vengan, vengan a ver. Es casi un programa infantil. Es casi un programa infantil. Y eso fue de la mente de George Lucas, después de la primera. Mira, entonces ahí se notaba que ni siquiera George Lucas le había tomado el peso de Star Wars brígido que llegó con la segunda. Que llegó cuando el Dios soy tu padre. Y ahí dio vuelta, en un giro, ahí adquirió una profundidad culiada. Y ahí a partir de ahí empezaron los fans culiados de la fuerza y estos locos medios piteaditos. De hecho, hay gente que hizo una religión de verdad con este bolón. Con el bolón de la fuerza y todo, ¿cachai? Tratando de traducirlo a un concepto de un mundo y todo. Ya, ese buen punto tocaste, que yo creo que le faltó a este podcast conversativo, que lo podríamos desarrollar en el otro. Sí, sí. Que es como la connotación religiosa que tiene también, que le da la profundidad. A ver, yo creo que esta película no es una película al lote. No, no la saca. Tiene cosas que, por ejemplo, subtextos, ¿cachai? Que se pueden entender. O de donde sacaron algunas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con conceptos religiosos, conceptos medievales, guión dramático clásico, ¿cachai? Que no es una hueá al lote, ¿cachai? Yo creo que no, ahí yo creo que está subiendo al médico. Por lo menos la historia, para el futuro. Que la hayan estado por debía o otra cosa, porque quizás no entendieron eso. Y es que lo que pasa a los directores cuando de repente toman algo, no entienden la esencia del personaje. Bueno, de hecho, hay una historia que dice, que es, Josh Lucas estuvo tratando de juntar plata y convencer a la gente para que hiciera la primera, la número cuatro, la primera cronológicamente. Estuvo mucho tiempo tratando de conseguir gente y toda la cuestión, y no le fue muy bien hasta que llegó recién al Alex Guinness, que es Obi-Wan Kenobi, ¿ya? El viejito. Ese actor es el único actor connotado de esta primera película. El resto son puros locos, que nadie conocía por ahí, chiquitito. Y Alex Guinness tenía una carreraza. Es un actor de, ¿cuánto se llama? De método, y que ya tenía como unos 20 años de trayectoria, muy brígido. Y cuando tomó, y cuando decidió hacer la película, empezó a tratar de, ya fue una carta, empezó, ya mira, tengo en la película a Alex Guinness. Entonces, ahí otros productores decían, ah, vamos a poner plata. ¿Cachai? Y cuando le preguntaron a Alex Guinness por qué él había elegido Star Wars y por qué se involucró tanto en la producción y por qué le gustó tanto, por qué decidió actuar, él lo que respondió es que el guión es increíble, el guión es muy bueno, el guión... Nunca había visto una película donde se delimitara tan bien el concepto del bien y el mal. Ah, sí. El bien y el mal. Los malos, malos, sí. Es otro rollo. Lo que hacen malo, la fuerza, el balance. ¿Cachai? Todo este concepto religioso, si quieres ponerlo, está muy bien escrito y está muy bien puesto y muy claro. Fuerzos los malos, fuerzos los buenos, las motivaciones. El malo que finalmente era bueno, ¿cachai? El bueno que se transforma en malo. Todo eso está muy, muy bien claro y muy bien puesto. Entonces, ese es uno de los puntos muy bacanes. Sí, por lo tanto, por ejemplo, muchas películas actuales trabajan con los conceptos más difuminados, ¿cachai? Del bien y el mal, ¿cachai? Claro. Por ejemplo, me recuerda como así al tiro como El Cordero Sagrado, que es como una película que yo te hablé hace mucho tiempo sobre un médico que se murió un paciente y apadrina al hijo. El hijo se venga de la muerte del padre matando a uno de los hijos del gallo y los gallos, en vez de como tomar una actitud más como de matar al pendejo, en realidad como que aceptan la weá. Entonces, como que está muy difuminado el bien y el mal, ¿cachai? No está como tan claro quién es el malo malo y el loco a no aceptar tampoco es tan bueno bueno. O pasa lo contrario. Pasa lo contrario. La mayoría de las películas de guión débil es todo lo contrario, que te muestran el malo malo y el bueno bueno. Y se acabó. Y se acabó. El malo malo, ah, voy por la calle y le pego a una viejita, jajaja. ¿Por qué? Porque soy malo. Entonces, claro, no hay un ágele muy armado y todo ahí, ¿cachai? Hay otros niveles de maldad y maldad, entonces que está muy bien plasmado en la película. Y que, claro, es una de las razones del éxito, en realidad, de la saga, ¿cachai? Que sería súper bueno que lo habían adaptado un poquito a la última. Ah, me caí. Ah, conchacho. Oye, aprovechemos el vinculito ahí para cerrar y para seguir la próxima semana porque con la última película de Star Wars que yo, de verdad, es una película genial y muy grande de todos los errores. Así que si podéis vértela, para que te comenten. No, yo la última la vi, yo la segunda fue la que no vi. Tendría que... Pero la voy a ver de nuevo para refrescar... Dale, dale. Sí, la memoria, porque yo la vi hace tiempo y en realidad me costó verla un poco porque en realidad no era tan entretenida, ¿cachai? Entonces, lo que pasa es que hay películas que a mí me pasan que de repente no le pongo la atención que corresponde, ¿cachai? Entonces, como que las veo nomás y como que ya, entiendo como lo superficial nomás. El ritmo de día, ahora es como ya nos podéis sentar a ver dos horas una película. Es como que te sentáis y un ojo en la cuesta. Sí, pues cuesta. Ya pues, compadrito. Nos vemos la próxima semana entonces. Estaremos. Cuídense. Nos vemos pronto. Eso compite. Adiós. Estamos al habla y la primera semana a Star Wars. Que la puerta te acompañe. Chao, chao. Chao. Chao.